A través del video del Papa de este mes de marzo, el Santo Padre pide rezar por la comunidad católica en China, reconociendo la recuperación de la unidad de la Iglesia de este país, donde desde la década de 1970 se ha visto un crecimiento significativo del cristianismo. En 2010, el Centro de Investigación Pew estimó que había 67 millones de cristianos en China, aproximadamente el 5% de la población total. Otros estiman que esta cifra se acerca, según una actualización del 2018, a los 100 millones. Dicho crecimiento muestra cómo esta nación sigue siendo una tierra fértil para cada vez más familias que creen en Jesucristo. Hoy día en China, la Iglesia mira hacia adelante con la esperanza. La Iglesia quiere que los cristianos chinos sean cristianos en serio y que sean buenos ciudadanos. Deben promover el Evangelio, pero sin hacer proselitismo y alcanzar la unidad de la comunidad católica que está dividida. Crecemos juntos para que la Iglesia en China persevere en la fidelidad al Evangelio y crezca en unidad. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.